Porque me acompaña el doctor Juan Francisco de la Guardia Brin, él es presidente de la Alianza Panameña Pro Familia, que ha sido dura en redes sociales, porque la magistrada y representante de Panamá y aspirante a ser miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda de Troitiño, dijo que uno de los grandes problemas que tiene la América Latina son estos grupos conservadores. Así fue que los llamó. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Fernando. Un placer estar aquí en Next, que siempre se ha distinguido por llevar la verdad a sus televidentes. La verdad es que estoy molesto y sorprendido como una representante de Panamá emite una opinión de este calibre. O sea, está yéndose en contra, es una mujer que conoce, por haber sido magistrada, la constitución perfectamente, la constitución de Panamá, conoce las leyes de Panamá y ella se está yendo en contra de la libertad de expresión, se está yendo en contra de todos los principios que nos hacen república. O sea, está traicionando todos esos principios. Esto hasta cierto punto llamaría a las autoridades a decir, ¿esta señora a quién representa? ¿Está representando a Panamá? ¿Está representando a la ONU? ¿A quién está representando? ¿O qué interés está representando? Por supuesto. Bueno, ya sabemos que uno es igual a la otra. Pero, incluso pareciera, los grupos pro matrimonio igualitario, pro LGT, esta es la semana de la... han tenido esta semana como del Gay Pride. Incluso, pues, van a tener una manifestación, un recorrido el domingo, el sábado, perdón. Los grupos por familia también están organizando una gran marcha, nuevamente. Ahora mismo, yo creo que no tenemos que organizar una gran marcha. Ya la hemos demostrado tres veces. Y en el momento que se necesite, lo vamos a demostrar más grande nuevamente. Ya la gente nos conoce. O sea, tengo entendido que los hoteles están llenos para la marcha del Gay Pride. Eso significa que han traído mucha gente de afuera, porque aquí no hay. ¿Me explico? Y también, cada uno tiene derecho a expresar su opinión, su voluntad, lo que se siente, lo que no se siente, pero siendo adultos. No metan a los niños en esto. ¿Hay algún cambio de parecer ahora en este nuevo gobierno hacia la educación sexual y esto que se trataba de lo que ustedes llaman ideología de género? Mira, nosotros, lo que nosotros llamamos ideología de género es ideología de género. Porque ellos dicen que no, que es una teoría de conspiración, que no hay ningún lobby. Tiene todas las características de una ideología y es una ideología por más que digan que no. Esto es el cuento de repito una mentira cien veces y creen que es verdad. No, es una ideología. Es una forma de pensar que no tiene ninguna base científica y que la siguen, que la tienen que imponer para que se siga. Y los gobiernos son básicos en esto. O sea, si los gobiernos no le imponen, nadie la va a seguir porque no es atractiva. Entonces, eso es lo que están haciendo. ¿Cuál fue la pregunta? No, no. Que, obviamente, está el próximo ministro de Educación, o él. Porque está latente de que eso se introduzca como una materia curricular y que se deje que los muchachos decidan. En la administración pasada, a pesar de los múltiples intentos por que entraran. De introducirlo. Sí. La Alianza Panamérica por la Vida y la Familia y otras organizaciones afines. Sí. Y influimos bastante y se comenzaron a hacer las guías que están bastante, donde nosotros participamos. Y están bastante, son bastante buenas las guías. O sea, enseñan afectividad y sexualidad, que es lo que se busca. O sea, el sexo no es un placer que se da más. Porque han querido también satanizarlos, diciéndoles, por culpa de que ustedes frena la educación sexual, ocurren violaciones de menores. Eso es mentira, eso es mentira. Embarazos precoces. Eso es mentira. Siempre ha ocurrido eso. Sí. Siempre ha habido educación anatómica, biológica y todas estas cosas de sexualidad en los colegios. Lo que hay que enseñar a los niños es a tener carácter, a conocer qué es lo que está pasando, a decir no, a decir no. O sea, las consecuencias de tener relaciones sexuales a edades tempranas. Como tú ves, en esto de la ideología de género, en todos lados lo que se fomenta es los derechos del niño a tener lo que le dé la gana. Eso no puede ser. Tú como una persona, los derechos humanos no te permiten a ti llegar a un momento determinado y decidir qué es lo que vas a hacer con una luz roja. Si vas para atrás o si vas para atrás. ¿Me explico? Bueno, ¿qué pasaría si esto pasa por la corte y se prueba el matrimonio igualitario? Bueno, lo más probable es que nosotros salgamos a la calle buscando firmas para un referéndum. Esto no puede ser. No es... La corte debe representar al pueblo. La corte debe representar al pueblo y... Y leer sobre las leyes, decidir sobre las leyes, basado en el espíritu de que se fueron hechas ellas. Cuando se hizo toda esta cosa, lo que puede llevar a una pérdida de noción de por qué, de duda, fue en aquellos tiempos donde esto era impensable. Claro. No era impensable. Por favor, la corte tiene que legislar, tiene que decidir a favor del pueblo. Y lo más probable es que salgamos a pedir un referéndum, si no... Porque, por ejemplo, el sábado pasado fue la marcha del Gay Pride en Costa Rica. Y el propio presidente Alvarado puso, ustedes nunca más caminarán solos. Bueno, Costa Rica ha sido un fenómeno interesantísimo. Un fenómeno interesante. Un fenómeno muy interesante. Costa Rica... Yo me imagino que estas administraciones internacionales, una vez que le ponen los ojos a un país, se comienza a llenar de plata y a promover de todas las formas. Y Costa Rica siempre ha sido un país bastante liberal. Y desde un principio, el presidente anterior, yo me acuerdo cuando hizo la bandera gay en la presidencia, hablaba de la bandera costarricense, eso es absurdo. Pero bueno, la promoción de... Eso es lo que venía. Eso es lo que venía, la promoción del famoso sentimentalismo hacia las personas que por derechos inventados no tienen sus llamados derechos. Bueno, vamos a ver qué pasa con este nuevo gobierno. Lo que sí es que ustedes... ¿Van a hacer algún pronunciamiento antes de que empiece el gobierno? Bueno... Ya es el lunes. Ya es el lunes. Ya es el lunes. Si nosotros hemos tenido la oportunidad... Una declaración de principios, a decirlo más. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con el señor presidente electo. Le hemos entregado a él la declaración, más o menos lo que nosotros hacemos en un principio. Nosotros vamos a seguir pendientes de todas estas cosas. Tenemos afortunadamente colaboradores a todos los niveles. Y estoy seguro que, como siempre, vamos a tener la fuerza y la voluntad de la mayoría que hemos tenido siempre, de la mayoría de un pueblo que no quiere interferencia de otros países. O sea, nosotros hemos luchado por independizarnos, por tener la libertad en varias ocasiones. Escoge lo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros. Estamos vendiendo en el país en bandejas de plata ahora a las transnacionales, a la ONU. Por favor, seamos realmente panameños. Defendamos nuestra paz. No traicionemos al país. Yo creo que eso es importante. Doctor Juan Francisco de la Guardia Abrin, de la Alianza Panameña. Por la familia y la vida. Doctor Juan Francisco de la Guardia Abrin, de la Guardia Abrin,odoxo.